Voy a dar las características en este vídeo del boleto Bayo, el Serocumus Vadius, que es un boleto muy sencillo, es un serocumus, fijaros, ya le he sacado antes, una característica muy interesante que tiene para diferenciarle es que le tocamos y al cabo de un rato azulea, y es bastante rápido el azuleamiento, es de esponja, los poros anchos y angulosos, eso lo distingue de un boletus, que cuando es jovencito no tiene los poros tan anchos, este es un serocumus, y el color, el serocumus vadius es de unos colores oscuros, pueden ser más marrones, y ese color, el que azulea al rasparlo con el dedo bastante profuso, pues caracteriza a este boleto Bayo, que es una especie de buen comestible. Una cosa curiosa de este boleto es que acumula muchísima radioactividad, el cesio radioactivo es capaz de concentrarlo miles de veces en su carpófono, entonces en zonas contaminadas con radioactividad no se debería recoger.